Música Esto es una huerta agroecológica llamada Los Atrevidos de Jesús es un trabajo que estamos haciendo junto a un par de compañeros de la facultad y el grupo cristiano evangélico Catedral de la Fe son los adolescentes de ese grupo cristiano Esto empezó primeramente como un proyecto de la facultad y bueno, y terminó siendo un proyecto de nuestra iglesia que vendría a ser, bueno, nosotros somos del grupo adolescente como recién dijo Mario Nos llamamos Los Atrevidos de Jesús porque muchas personas dicen que Atrevidos no queda con Jesús pero nosotros le podemos responder a ellos que Atrevidos no es ser maleducados sino gente que se atreve a hacer lo que muchos no Música Nos prestó el terreno un vecino de acá del barrio era una quinta que se producía en forma agroindustrial como todos los lugares se usaba agroquímicos y fertilizantes Esta quinta tiene la particularidad de poder volver a tomar lo que una vez se hacía en el campo que era poder hacer rotación de cultivos trabajar junto a la maleza, no eliminando la maleza hacer lo que es el compost que es el nutriente orgánico que nosotros usamos el fertilizante orgánico que usamos para la tierra y todo lo que es el pasto, la maleza o el suyo como le llamamos comúnmente que es lo que muchas veces compite con la siembra lo que hacemos es tratar de un control mecánico en algunos casos en algunos casos trabajamos con lo que es por competencias entonces usamos dos clases de verduras o de hortalizas o lo que necesitamos sembrar para que le ocupase el espacio y el pasto no venga tratamos de hacerlo así porque creemos que se puede producir así que la alternativa que te quieren vender no es la más correcta parte de la agroecología se habla o tiene fundamento en la asociación de cultivo y una de las cuestiones en el asociar cultivo son la función de las plantas aromáticas que además que sirve y son muy buenas para cocinar también cumple la función de eliminar ciertas plagas que pueden andar en la huerta que pueda alimentarse de las plantas que nosotros sembramos la lechuga, la selga, el repollo y si ven casi en toda la huerta hay como cercos de cebolla cebolla verdeo que tiene esa función justamente hemos decidido empezar a generar nuestro propio banco de semillas entonces por ahí dejamos un par de plantas de distintas verduras para poder generar la semilla y tener semilla el año entrante la planta donde nace y es vigorosa quiere decir que el lugar es apto y es adecuado para esa planta la planta que crece en un lugar y no le gusta el lugar se achicharra o muere es porque indudablemente no era su lugar natural sin ser ortodoxo en lo que es la agroecología en general esto es importante seguir avanzando en lo que es producir alimentos saludables básicamente sin productos químicos que no son necesarios sin eliminar la mal llamada maleza que a veces nos ayuda a controlar o a cuidar el suelo es algo que se debería incentivar desde el Estado en principio a través de ordenanza proyectos de ley que busquen un poco incentivar al productor que cambie su modelo tradicional de producción por algo distinto natural, saludable y que es viable hasta inclusive económicamente y hay otras cuestiones dentro de la agroecología podemos hablar de la permacultura que incluye otras cuestiones como es la arquitectura bioclimática la construcción en barro el tener en cuenta el aprovechamiento del sol energías renovables es decir, esto tiene un horizonte sin fin que lleva a muchas alternativas que van a solucionar los grandes problemas que hoy tenemos desde el punto de vista ambiental de la contaminación y que bueno faltaría un empuje y promoverlo desde las universidades sin duda que son los transformadores de saberes que educamos y demás los que estamos dentro de esas instituciones tenemos que lograr esto nosotros como docentes a través de los chicos que vayan inculcando estas ideas y lo vayan multiplicando son simples agentes multiplicadores de cosas sencillas buenas, saludables y que van a ser el futuro de nuestra zona de nuestro país de la región que tenemos problemáticas comunes desde el punto de vista ambiental y estos son pequeños pasos que cuando hablamos actúe global, piense local o al revés actúe local pensando global esto es parte de esto y que van a ser el futuro y que van a ser el futuro y que van a ser el futuro de nuestra zona